El inventario 18BE51-222 corresponde a un vehículo Chrysler Neon modelo 1999 color negro. Presenta daño encostado en ambas puertas y salpicadera al lado izquierdo. Daño también en ambas suspensiones traseras. La suspensión izquierda chueca. Suspensión trasera derecha también ligeramente chueca. Suspensión delantera, su rin de aluminio doblado, la llanta rota. Facia delantera tallada, la pintura se le está botando, su cofre presenta ligeros rayones. Al motor le hace falta la batería, cuenta con la computadora, su caja de fusibles. Suporta filtro de aire. Aceite de motor sucio. Salpicadera dañada, parabrisas no se alcanza a ver con daño. Rin de aluminio delantero ligeramente doblado, su llanta desgastada, 20% de vida. Fuerta delantera, abollada. La pintura se le está botando, el espejo completo. Pasamos al interior. Las vestiduras de tela, vehículo estándar, solamente cuenta con un módulo de estéreo sin la carátula. El interior sucio. Hace falta su manija para subir el vidrio. Su puerto trasero abollado, costado, dañado. La suspensión, chueca. También recorrida, su rin doblado, la llanta rota. Facia tallada. También la pintura de la fascia se le está botando, del costado derecho. Dispensión. Ligeramente chueca, su rin tallado, la llanta baja. Su espejo completo, cuenta con antena. Rin delantero doblado, la llanta rota. Rin delantero doblado, la llanta baja. ¡Gracias! ¡Gracias! El maestro, el celestial, el interior.